Sí, en realidad siempre resulta clave en lo posible de tener una comunicación fluida con nuestros hijos, de tal manera a que el niño pueda sentirse en confianza de expresarnos que se encuentra ante una situación de acoso escolar. Hay que tener en cuenta también que para poder determinar que se trata de un acoso escolar, este hostigamiento tiene que mantenerse durante el tiempo y también tiene que ser en reiteradas ocasiones. Tiene que haber una víctima generalmente y también tiene que formar parte de unos espectadores, se les denomina, que son las personas que son testigos de la situación, pero que a su vez en la mayoría de los casos no hablan justamente por el temor a que ellos se conviertan en la posible víctima. Y es como que se mantiene de manera oculta y es por eso que es muy importante el papel activo de la familia que comparte el rol educativo con las instituciones. Y justamente es un tema demasiado importante que en este momento en que se están iniciando de vuelta las clases con presencialidad al 100%, que estemos un poquito atentos ante cualquier cambio conductual o emocional que podamos percibir en los niños y adolescentes en casa. Envíe un material de apoyo en donde podríamos ver algunos indicadores. A ver, ahí tenemos claves para mitigar el riesgo, ¿verdad? Enriquecer vínculos, fijar el riesgo. Sí, justamente de lo que estaba hablando, que es importante que el niño y el adolescente pueda sentir esa confianza de decir, me está pasando esto, tengo miedo de esto. Porque muchas veces la relación padre-hijo o con el adulto cuidador no está bien fortalecida. O al contrario, hay muchos casos en los que justamente los papás o los cuidadores son los que te dicen de repente, ay, no, eso no es nada, va a pasar, fulanito también es de tal manera. Entonces, uno de los factores muy influyentes también es el aprendizaje que traemos desde casa. Ahora, hay distintos tipos de acoso o bullying con los chicos, ¿verdad? Un chico, por ejemplo, puede ser marginado por sus compañeros o puede recibir tal vez una amenaza o puede recibir ya una agresión física. Ese tipo de situaciones que tal vez nosotros como padres no notemos, al menos que sea una agresión física y ya notemos un golpe en el rostro. Pero, ¿cómo podemos actuar nosotros? Usted decía establecer vínculos, fortalecer la confianza del chico para que nos cuente. Ahora, supongamos que nosotros sabemos que se da esa situación, que hay una incomodidad de nuestro hijo en la escuela. ¿Cómo procedemos también los padres a actuar para tomar medidas al respecto? Sí. Desde el Ministerio de Educación existe un protocolo de actuación ante casos de violencia y acoso escolar. Entonces, las instituciones están bien orientadas para poder intervenir ante esas situaciones. Entonces, el primer paso de mamá, de papá o del cuidador principal que tenga conocimiento de lo que está sucediendo, entonces es recurrir a los docentes y directivos de la institución. Ese sería el primer paso, ya que la intervención se da de manera, vamos a decirle, en la segunda etapa de intervención, porque ya conocemos que existe un caso. La etapa primera sería la prevención justamente de hacer talleres, de que se conozca, de que se pueda de repente indagar en el grupo clase, si existe alguna situación de acoso.